Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata, con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Gostemos la plata, pégate una mamá Con una como usted, que es un loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráime, viola, que nadie lo...